¡Eh! ¡Hola chicos! ¡Me encanta este juego! ¡Bienvenido! ¡Sí! ¡Rápido, vamos a tocar el juego! ¿Cómo? ¡Sí! Bien hecho, Louie. ¿Quién quiere jugar a vaqueros? ¡Ya! ¡Eh! ¡Va a ser divertido! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Alguien está en peligro! ¡El fío apaga el resto de juegos! ¡Esta es una operación de rescate! Vale, espera rápida. Cuidado, gracias. Ha estado cerca. Gracias, Marcos. ¡Ayudadme! ¡Oh, gracias! ¿Qué? Me has salvado, príncipe. Sí, su niño. Mi nombre es Tenso, la princesa del desierto, y tú eres mi salvador. Me alegro mucho de verte. Tenía tanto miedo. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡El que tiene un problema! ¿Eh? Ah, vuelvo enseguida. ¡Rápido, Marcos! ¡Ayúdame! ¡Anoná, no, no, no! ¡Lunó, no, no, no! ¡Lunó, laduná, na, no, na, lá! ¡Lunó, luna, 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 luna! ¡Oh! ¡Dip 478C! ¡No, tecnolog, nada! atacados, noble Seraphim. ¡Ah, perfecto! ¿Dónde ha encontrado mi disfraz? ¡Mira, Marcus! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Me llamo Dorma, Dorma el Magnífico! ¿Qué estás haciendo? Son adornos para Halloween. ¡No los apagues! ¡Es mi obligación apagar las terribles llamas! ¡No, Marcus! ¡Los he puesto en el jardín para decorar! ¡Uy! ¡Qué haces! ¡Venga, nos disfrazaremos! ¡Mira lo que he encontrado para mí! ¡Y también tengo una gran idea para ti! ¡Tengo miedo, Gorma! ¡No te vayas! ¡Marcus! ¡Me he quedado sin movidión! ¡Sí, yo también! ¡Princesa Kensa! ¡Tengo que ayudar a mis amigos! ¡Espérame aquí! ¡Ahora vuelvo! ¡Es mi coseño humano! ¡Oh, ha estado cerca! ¿Quién es Cesar? Es Kelsa, la increíble y única princesa del desierto ¿Nos vamos ya? ¿A dónde vamos exactamente? ¿No deberíamos bajar el fuego como ha dicho Sibilín? ¿Qué fuego? ¡Mardos! ¡Oh, cierto, López! ¡Ah, pero no hay problema! ¡Oh, oh! Estamos en un lío, tengo una idea ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Gorbach, eres mi álbum! ¡Eres genial! ¡Lo sé, soy genial! ¡Gorbach, somos la tribu Tumbo y contamos contigo! Debes encontrar al tirómano que nos ha robado el trozo de espejo ¡Será el protector! ¡De todos vosotros! ¡Incluyendo a la princesa! ¡Otra todos los enemigos del universo y de más allá! ¡Marcus está comportando de forma extraña! Espero que Kenza no le haya hechicado ¿Hechicable? ¿Eso qué es? ¡Oh! ¡He encontrado un alma! ¡Estas bebidas pertenecen a las momias destructores! ¡A nuestro peor enemigo! ¡Esos traidores! ¡Vamos a destruir a esas momias! ¡Puedo ir contigo! ¡Me siento muy segura en tu lado! ¡Por supuesto, princesa! ¿Quién se ha secuestrado a Marcus? ¡Pero él se ha dejado! ¡Claro sí ha hechicado! ¡Tenemos que sacarle! ¡Gol! ¡Siga esa sombra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pensate en cuidado! ¡Gol! ¿Por qué paramos? Diles a tus amigos que vuelvan al campamento. Las momias no soportan a los elfos ni a las ratas cangrejo. ¿En serio? Eres mi héroe, Gorba. No necesitas nada más. Sí. ¡Ah! Aquí estamos. No te preocupes, Marcu. Comperemos el hechizo de Gensa. ¿Un hechizo? Sí, es cierto. Está claro que me he hechizado. ¡Devuélvenos a nuestro Marcos! ¡Granco! ¿Qué estás haciendo? ¡Deshacere el chito! ¿Y qué te pasa atacando a una princesa inocente? ¿Una princesa? ¿Estás seguro? Quizás sea una de esas brujas que hechizan a la gente. ¡Ah! ¡No soy una bruja! ¡Soy una madre, mi hija! ¡Que se la quiere salvar a su madre! ¿Una bruja? ¡No! Chicos, ha sido todo un detalle que hayáis tenido. Ah, pero tendréis que estar aquí. No me vais a creer, pero las momias no soportan a los hijos ni a las ratas. ¿Y qué? Si no les caemos bien, hay que enfrentarse a ellos. Ah, ¿en serio? Mejor que no lo hagan. Podemos cuidar de nosotros, ¿sabéis? ¡Ahí lo tenéis! ¡Ja, ja! Muy bien. ¡Chao, chicos! ¡Hasta el próximo nivel! ¡A la noche! ¡Guau! ¡Gordal! ¡Ahí está el espejo! ¡Es peligroso! ¡Deja que vaya! ¡Cuidado, Gordal! ¡Es una trampa! ¡No necesaria! ¡Las momias deben de estar trabajando para Vintra! ¡Tengo miedo, Gordal! ¡Ven, Dios mío, Gordal! ¡Oh! ¡Es arena! ¡No! ¡Hay que comer bien, se rájate! ¡Esto se tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Ya puedes abrir los ojos! ¡Tachán! ¡Oh! ¡Es una bruja! ¡Un vampiro! ¿Qué es este hechizo mágico que has hecho con Seraphine? ¡Soy yo! ¡Soy Seraphine! ¡Vamos, alfombra mágica! ¡Vamos! ¡Marcus! ¡Soy yo, Seraphine! ¡Ah! ¡Eso es imposible! ¡En serio! ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Esa! ¡Soy yo, Gordal! ¡Tu héroe! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi héroe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Marcus! ¡Detrás de ti! ¡Ya! ¡Gracias, princesa! ¿Quieres? ¿Es una broma, verdad, quiesa? ¿Quieres? ¡Hola! ¿Qué? ¿Ves qué? El incendio fui yo. El ladrón del espejo también fui yo. ¿Quién sabe irá yo? Entonces, ¿eso significa que me enamoraba de Víctor? No te lo esperabas, ¿verdad? ¡Cuidado, Marco! No te preocupes, Marco. Nosotros te cubrimos. Y me has seguido aquí. Gracias. Aquí se realizan dos días. ¡Venid a ti! ¡Usa el alfombro! ¡Aaah! ¡Dejadle salir de aquí! ¡Sí! ¡Es que yo soy tu única princesa, normal! Bueno, chicos, si os ha gustado, dadle a like, churro en el canal y... ¡Esta cosa es! ¡Adiós! ¿Ves, Marcos? ¡Es para decorar! ¡Sólo un último alfombro y quedará perfecto! ¡Vaya, pequeño! ¡Es que no ves que no ves que son infaltadas! ¡Ah, sí te lo veo! ¡No tienes miedo! ¡Japaz te tendré miedo! Bueno, ahora sí, si os ha gustado, dadle a like, churro en el canal y... ¡Adiós! ¡En la vuelta, Corpa! ¡Tu visión así! ¡Gracias! ¡Esta cosa es que sí!